Hola, nosotros somos Gino, Laura y Ernesto y nos unimos al reto perrón contra el cáncer infantil. Nos propusimos la meta de reunir 5 mil pesos para ayudar a nuestros amigos de nariz roja y solidarizarlos con los animales de compañía de Puerto Vallarta. Si llegamos a la meta, Gino recibirá el paliacate rojo que simboliza nuestra solidaridad con los campeones que luchan contra el cáncer. Nos esperamos este próximo 14 de julio, de 12 de la tarde a 8 de la noche, en nuestro hermoso malecón de Puerto Vallarta, donde festejaremos y apoyaremos a esta perrón a causa. Habrá pláticas por expertos, actividades recreativas, así como regalos y sorpresas para nuestros cómplices de Cuatro Patas. Ayúdenos donando en el link de Fundify, porque ayudar es a perrón.